¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ... ...No creo que me tenga que aventar para acá competing y lograr a Rei Sum... Y así... ... ... O ¡Pip! ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Cómo es que añadir más sangre? ¿Qué pasa? 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 ¿Vale? ¿Vale? Sí Veo que esta la tengo mejorada Y esta ¡Gracias! 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 No sé, ustedes son las que leen texto en alemán y me entienden. Hemos terminado. ¡A la mierda tu experimento! ¿Qué le has hecho a Neil? El canal de los dioses ha servido a su propósito. El fuego de Prometeo lo dependerá todo. ¡Gracias de la maltranza! ¡Pierre, corre! ¡Gracias de la mía! ¡Boda o que ayudaron! ¡Vale! ¡Me da miedo! ¿Qué tal? ¡Ese menos! ¡Pensaré en algo! ¡Oh, oh! ¡No me gusta! Y lo puedo esquivar. Está bueno esquivado. Está bueno esquivado. ¡A la mierda! ¡Ya lo maté! ¡A la mierda! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!